Todas las tendencias en materia de decoración, vos seguramente tenés ganas de renovar también tu casa, ¿por qué no? Es el deseo muchas veces de todas poder aplicar siempre algún toque distinto a nuestros hogares. A ver si nos inspirás con ideas creativas. Adelante, Jime. Claro, Sole, por supuesto. Vamos a ver ideas creativas, como vos bien decís, y cuáles son las tendencias que se vienen ahora para lo que queda de este año y 2020. Se está armando todo, ya está casi listo aquí en Quibón, porque a partir de hoy a las 2 de la tarde y hasta el sábado 19 está toda la exposición de Casa Deco, interiorismo, decoración y paisajismo. Jimena, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo se viene esta cuarta edición de Casa Deco? Y ahora también vamos a darle los tips a nuestros televidentes sobre cómo decorar su hogar. Bueno, muchas gracias por estar acá. Acá estamos muy contentos con la cuarta edición. La verdad que cada año se nota el esmero de las marcas, bueno, marcas que nos acompañan desde el inicio y, bueno, marcas nuevas del mercado, que, bueno, ponen su puesta a punto acá en Casa Deco para que los conozcan. Mucha diversidad, ¿no?, con los diseños de las marcas locales, digamos. ¿Qué podemos ver de colores, por ejemplo, para este año? Estoy viendo muy colorido todo. Sí, creo que en realidad lo que cada marca está buscando, por lo que veo como diseñador, en realidad, sin hacer un juicio de valores, que cada uno está buscando su historia atrás, ¿no? Entonces, profesionalizar el sector creo que ayuda mucho tener ediciones de Casa Deco. Las organizadoras realmente están haciendo un trabajo muy fuerte, porque aparte son exhibiciones que terminan traccionando a un montón de gente que está tratando de hacer las cosas bien. Entonces, creo que cada marca está procurando eso, buscar su lugar. Si bien hay marcas que tienen una tendencia más a paletas más naturales, con, no sé, por ejemplo, marcas de exteriores que traen muebles. Me llama muchísimo la atención, por ejemplo, esos silloncitos. ¿Me puedo sentar? Chicos, esto me imagino que no será solo para mirar. ¿Aquel que viene puede sentarse y probar las cosas? Por supuesto, acá todo se puede probar. Vení, Agustín, vos que me hablás de diseño, ¿qué es esto? Veo que son diseños muy nuevos, ¿no? Como me da la impresión de que tienen unas cuerdas. Ah, es cómodo, es cómodo. ¿Qué son estos nuevos? Vení, sentate conmigo y contame. No conozco la propuesta de la marca, porque aparte muchas veces se utilizan las ferias para lanzamientos. Entonces, nos vamos encontrando, a veces hacemos la recorrida previa, con lanzamientos que se dan acá, en Casa Deco. En este caso, sinceramente, no tengo idea de qué es. Muy originales, son como una especie de bolsas, pero me imagino que... Mirá, me voy a zambullir, díganme si no te le dan ganas de zambullirse acá, permiso. No sé si está el dueño de esto, pero está bueno, ¿eh? Me pondría un par de estos en el living y me tiraría. Y estoy viendo también acá tendencias en cocina. Creo que ya quedó de lado como aquella cocina funcional, donde solamente venimos a cocinar. ¿Qué es todo este verde que vemos aquí en esta cocina, que tiene mucho diseño? Sí, justamente esta es la propuesta en la que trabajamos nosotros como estudio. Y como las piedras, sean naturales o sintéticas, generalmente transmiten una idea bastante fría, son hiperfuncionales. En este caso, el Decton es un material que es una piedra sintética, que tiene un montón de propiedades que están buenísimas, que permite dejar cosas calientes y cortar. Entonces, se contrarresta con una propuesta, digamos, un poco más natural, ya sea las plantas aromáticas para la cocina en el medio, o plantas, en este caso son sintéticas, pero es más un tema de look and feel. Entonces, contrarresta esa frialdad con algo un poco más cálido. Yo tengo algunas de estas en mi casa, son bastante modas. Bueno, vamos a despedirnos y a invitar a la gente para que venga. ¿La entrada es libre? La entrada es libre, se pueden registrar en la página web casaeco.uy, o si no, en la puerta se pueden registrar. Es de hoy hasta el sábado, de 14 a 22. Tenemos descuento con una tarjeta, así que pueden pasar a... Hay bastante contenido también, hay muchas charlas. La parte gastronómica está al mando de Rose, al Fiore, así que pueden pasar a ver no solo la muestra, sino a informarse de, bueno, varios temas que están ahí. Gracias, Jimena, y gracias, Agustín, por inspirarnos. Y pueden venir aquí a la muestra de Casa Eco hasta el sábado de 14 a 22 horas, como ya dijeron, a probar cosas, a conocer lo que son las tendencias, y también a informarse mucho sobre la moda interior de nuestras casas. Me encanta, me encanta inspirarnos, Jimena, sin duda. Y después ver, bueno, qué está en la medida de nuestras posibilidades, por lo menos para copiar, o hasta, bueno, por qué no, esto que decía, inspirar.